¡Qué honor iniciar este bloque de entrevistas, nada más y nada menos que con María León, diputada, activista con más de 65 años de experiencia política en la militancia. Toda una historia, leyenda, un privilegio que Leona, como le decía el presidente Chávez, esté acá en nuestro set del Canal Cultura Venezuela y de Alba Ciudad 96.3 FM en el marco de la FILBEN, la Feria Internacional del Libro de Venezuela, en su edición número 18. Precisamente en el marco de este evento, la diputada a quien le damos la bienvenida, qué honor que esté acá acompañándonos, está presentando este texto, El chavismo, 15 temas y más. Nuevamente el chavismo. ¿Por qué? Cuéntenos. Bueno, un abrazo a todas y a todos los que nos están viendo. Mi saludo al presidente Nicolás Maduro, a nuestro ministro de Cultura, Felicitaciones por la FILBEN y especialmente que sea África, la Madre África, quien han invitado. Qué felicidad es interpretar a Hugo Chávez. Bien, me llena de regocijo hablarles de El chavismo, 15 temas y más. Les explico el título. Vengo sosteniendo hace un tiempo ya, con tus cuatro, cinco años, que el chavismo es la ideología revolucionaria y socialista del siglo XXI. Busqué algunos camaradas que me dictaran conferencias sobre el chavismo y tenemos aquí 15 temas. Algunos camaradas me dieron eso, está incompleto. Chávez es mucho más de esos 15 temas. Bueno, entonces por eso le puse, y más, todo el que quiera agregar un tema, lo agrega porque el pensamiento de Chávez para mí abarca este siglo y el venidero. Creo yo, para poder llevarse a la práctica las propuestas de Hugo Chávez. Bien, fíjate, yo fui formada como militante comunista desde el 58 en la ideología marxista-leninista. Es decir, Lenin, el líder de la primera revolución socialista en el siglo XX, nos dejó un legado doctrinario ideológico que hizo posible todas las revoluciones socialistas que conocemos, que conocemos la China, la vietnamita, la de nuestra hermana Cuba, Corea, etc. Bueno, así como el marxismo iluminó, digamos así, el marxismo-leninismo todo el siglo XX, en mi visión es el chavismo que incluye el marxismo-leninismo, no lo deja fuera, lo incluye, pero va más allá, porque el chavismo es incluyente. El marxismo-leninismo, a mi juicio, tenía lo que yo veo como una limitación. Pero, ¿cuáles son ellos? Una, la religión. Los comunistas eran ateos. Entonces, por supuesto, la mayoría de los pueblos son religiosos. Entonces, era difícil ser ateo, porque la gente no solo cree en Dios, sino en Dioses distintos. Entonces, eso para mí era una limitación. Y otra limitación era... Además, por su formación lenista, marxista-leninista. La otra limitación era la del sujeto histórico. El sujeto histórico para los marxistas es la clase obrera asalariada. Y no comparto eso. El sujeto histórico es como lo planteó Zamora, pueblo y oligarquía. El sujeto histórico es el pueblo enfrentado a su ofresor, que es la oligarquía. Chávez hace eso. Chávez incluye a las personas con discapacidad, a las adultas y adultos mayores, a los pueblos originarios. Chávez lo interpretó muy bien y lo materializó. E incluyó y es tan grande su visión incluyente que logra igualarnos por primera vez en la historia de las sociedades clasistas al hombre y a la mujer. Es decir, que en Venezuela, cuando él se declara feminista y dice socialista, que no es feminista, no es socialista, fue que logró igualarnos en cuanto a derechos. Porque todos somos desiguales, pero nos referimos al ejercicio de nuestros derechos. Bien, entonces, si es así, si Chávez es el pensamiento doctrinario para impulsar las revoluciones socialistas del siglo XXI, Entonces, buscamos un método. Yo busqué un método. ¿Cuál es el método? Dije, el chavismo, tres partes y quince temas. ¿Cuáles son esas tres partes? Primera parte del chavismo es el líder, es Hugo Chávez. Si tú vas a ser chavista, debes conocer la grandeza del líder, que es Hugo Chávez, porque él nos sigue liderando. Luego, una segunda parte, la doctrina. La doctrina, yo la enfoco en cinco temas. Primer tema, el patriotismo, la defensa de la patria. No solo la historia, también la geografía. Recuerda cómo Chávez rescató la Venezuela azul y nos cambió el mapa. El segundo tema, el antiimperialismo, porque el imperialismo es el enemigo de la patria. El tercer tema, el socialismo bolivariano y feminista. Cuarto tema, el amor. Chávez lo define como el amor. Y hay que estudiar el amor. Y el quinto tema, unidad cívico-militar, porque la base de la revolución, no solo la nuestra, la rusa es obreros, campesinos y soldados, y la cubana y todo. Hay una unión cívico-militar. Entonces, es el quinto tema, doctrina. Y la tercera parte, entonces, es todo lo que él hizo internacionalmente. Todo lo que nos dejó la constituyente, comuna o nada, el partido socialista, las misiones. Y concluyo con los cinco grandes objetivos históricos y la convocatoria a la quinta internacional. ¿Puediéramos decir, diputada, permítame el apelativo, porque es que me gusta mucho, me parece que le hace muchísimo honor, la leona de Chávez. Permítaseme, este compendio, ¿verdad?, del método que usted ha propuesto para la revolución bolivariana chavista, es de obligatorio estudio, estudio para quien se precie y se practique la revolución chavista. ¿Es así? Sí, yo siento que es una aproximación. Mira, el pensamiento de Chávez es tan grandioso que un camarada que dedicó 20 años al estudio de los viajes de Chávez hizo ocho libros, nada más que de los viajes. Entonces, imagínate, cada tema que abordó Chávez, que son tantos, requiere mucho estudio. Pero estos 15 temas se aproximan a mi comandante, porque yo aplico aquí un principio, una categoría del materialismo. Lo particular, Chávez, lo general, la doctrina, y lo universal, todo el trabajo internacional. Ahora, usted dijo en su introducción que estaba abierto a cualquier aporte, o sea, para enriquecerlo, pero obviamente usted ha dado el gran primer paso, el gran primer paso de este compendio, que es todo un documento histórico, porque además está allí toda su experiencia del siglo XX y lo que va de este siglo, como activista y militante. Y lo oponente, porque el primer tema, Chávez lo aborda Isaías Rodríguez, una persona, imagínate la experiencia de Isaías. Luego, Leslie Tobar, Luis Delgado, Olguita Faría, Kevin Albarrán, Mari Boyera, Tolfo Sangroni, William Fariña, que escribe aquí, Luz Escarra, Carolina Escarra, Yeguana Martínez, Gardo Ramírez, Delis Álvarez, Maigualida Gutiérrez, Andrés Eloy Ruiz, Ananía Álvarez, estos dos son los compiladores, Ananía Álvarez y Andrés Eloy Ruiz, Luis Delgado, Elías Agua Milano, que me habla de los cinco grandes objetivos históricos, y Julio Chávez, la quinta internacional. Aquí está el pensamiento de quince más, porque hay temas tratados por tres ponentes, aquí estamos más de veinte ponentes, pero ofrecido a la discusión, que esto sea el inicio, y que tú me estudies a Chávez desde el punto de vista que tú quieras. Chávez, y vamos a suponer... Chávez, siempre Chávez. Siempre Chávez. Chávez, siempre Chávez. Siempre Chávez. Ahora fíjense, el lema de la FILB en este año es leer descoloniza, y además el continente invitado es como usted lo había dicho, África, la madre África. ¿Qué tenemos que aprender de su método de Chávez, de lo que está contenido acá, o de su gran experiencia durante sesenta y cinco años, para iniciar o enfatizar ese trabajo que nos lleve a la descolonización en muchos aspectos, cultural, política? ¿Cuál es su opinión respecto a este tema? Mira, creo que es sumamente acertado. Yo saludo la iniciativa del presidente Maduro de crear el Instituto para la Descolonización. Fíjate que nosotras y nosotros no nos dábamos cuenta que la independencia fue política, pero cultural, no. ¿Cuándo empezamos a verlo? Cuando llegó Chávez. Cuando llegó Chávez se dio cuenta que los libros en los que tú estudiaste, estudié yo, y estudiamos todos, venían de Santillana. Es decir, que doscientos años después, quienes nos educaban eran los españoles. A nosotros. Ah, bueno, y ya fue cuando empezaron acá. Continuábamos escravizados. Igual, bajo las ideas de ellos. Bueno, afortunadamente, él rompió eso. Fuimos elevando la conciencia hasta este punto que el lema leer descoloniza. Así es. Hay que descolonizarse en todo. Mira, a mí me llaman por teléfono. ¿Quién sabe cuántas personas? La mayoría me dice, ok. Ay, cuando me dice ok, a mí se me revuelve todo por dentro. ¿Por qué tenemos que decir ok? Está bien, el idioma que manejamos es el castellano y no es el nuestro, porque yo desearía hablar guarado y no castellano. Cada vez que me encuentro a mí se dice guarado, enséñame una palabrita de guarado. Yo desearía, pero está bien. Es el idioma oficial el que nos impusieron, en el que hemos aprendido. Pero es el colmo que no digamos, sí, está bien, correcto, perfecto, sino ok. Va a invitar a los gringos. Entonces, ¿por qué? La neocolonia es peor que la colonia. Peor. El pensamiento de Norteamérica metido a través de la guerra cognitiva para hacernos pensar como ellos quieren. Una doble colonización. Peor todavía. Entonces, un llamado a estudiar, a descolonizarnos. Todo lo que veamos que se parece a ellos, lo ponemos por un lado. Por ejemplo, antes yo le decía a mis niños, mi príncipe, mi rey. Príncipe, reina, esos son los que mataron 100 millones de indios aquí en nuestra América. Entonces, como a mí me ha gustado ser reina. Nada de reina, nada de príncipe. El culto a la monarquía. Así es. A los opresores. A los opresores. Entonces, bueno, afortunadamente, este ejemplo de Chávez, seguido por nuestro presidente Maduro, de descolonizarnos, va a hacer que brote la grandeza. Porque acuérdate que Bolívar decía, Ni somos indios, ni españoles. Más bien somos el resultado de África. De todo. Tenemos de indios, de negros, de europeos. Una mezcla que es lo más bello que ha dado la humanidad. Por eso él lo prevé. Él dice, en el juramento del monte sacro, dice, El despeje de la misteriosa incógnita del hombre en libertad solo será posible en el nuevo mundo. ¿Por qué? Porque somos distintos. No tenemos los miles de años de esclavitud que tienen los europeos, no. Apenas 500, 500 a 8,000 que tienen ellos en mil años en social clasista. Es más fácil ser supera. Nosotros somos algo nuevo. La esperanza. Fíjate que Rubén Darío, en su gran poema, dice, América es el porvenir del mundo. Nosotros, nuestra América, desde México, el Caribe, hasta la Patagonia, somos lo nuevo de la humanidad. Nuestra América. Nuestra América. Estamos construyendo una nueva humanidad. ¿Y por qué la podemos recibir? Porque no tenemos 8,000 años de opresión, 500 que nunca los hemos aceptado. Desde el primer día, Guaycaipur, Apacuana, Mel, Negro, Miguel, han estado resistiendo hasta este momento brillante en que llegó Chávez y empezó el nuevo tiempo de nuestra América y del mundo. Nosotros somos el referente mundial. Así como Lenin fue el referente del siglo XX, Chávez es el referente del siglo XX. Chávez Eterno. Eterno. Eterno, qué bonito. Ahora, fíjense, reivindicar a África, reconocer a África en esta parte del mundo, en esta parte, como le llaman en algunas culturas, en esta parte occidental, reconocerlo es un acto de descolonización. Reconocer a África, nuestra madre África. Porque lo vemos tan distante, geográficamente, pero está tan cercano. África somos nosotros. África es nuestro origen. Fíjate que es tan bello. Lo que yo he leído es que África es el origen de la vida humana. No soy especialista, pero lo he leído así. Pero además, esa fuerza de los venezolanos y de las venezolanas. Estoy segura que otro pueblo sometido a más de 900 medidas de bloqueo, lo hubieran aplastado. Pero nosotros somos especiales. Gracias a un elemento que poco se dice. Cuando traían a nuestros abuelos y abuelas en los barcos negreros, los tiraban y los amarraban. Se enfermaban y a los que se enfermaban los tiraban al mar. Pero quienes llegaron, los más fuertes, las que aguantaron esa travesía de hambre, es decir, la mayor fortaleza. De ahí viene la fuerza de los venezolanos. Al mezclarse esos negros y esas negras, fuertes con nuestros indios y con algunos blancos. Así que no, porque son como un 8% nuestros genes. Esos grupos fuertes, grupos, grupos, porque es que es odioso y yo he escuchado y creo que debería imponerse de esa manera que no existe la raza negra, la raza blanca. Existe la raza humana. Así es y así se está imponiendo y así tenemos que seguir así y con las escuelas, la experiencia de personas como usted, formadas, que tenemos ese gran privilegio en Venezuela. O sea, tenemos privilegios que probablemente no los reconocemos porque los tenemos muy cerca, que los tenemos muy cerca. tenemos el privilegio de tener toda una cátedra con usted, por favor. Tanto. Mira, tú te acercas a cualquier organización popular y empiezas a dialogar con nuestro pueblo y tú te asombras de la inventiva. Oye, yo todos los días tropiezo y yo digo, Dios mío, somos puros genios aquí porque es un pueblo sabio, inventa. Fíjate la guerra. Le hicimos así a Tron y a Biden con su guerra. Ahora comemos mejor que antes. Nos quitaron lo que importábamos, inventamos y empezamos a sembrar, a producir y ahora estamos mejor que antes. Trataron de asfixiar. De asfixiar. Y buscamos maneras para respirar. Y la estamos encontrando y cada día más, cada día más. Ahora fíjense, el imperio norteamericano está viviendo un momento crítico. Muy crítico. ¿Qué piensa usted? ¿Qué piensa? Que este imperio, todos los imperios terminan. Es un ciclo natural. Es un ciclo. Y piensa que le está llegando ya la hora. Ya le está llegando. Escuché también a un estudioso, un catedrático español, Juan Carlos Monedero. Él decía, esa bestia está muriendo, pero está muriendo y va a dar zarpazos fuertes. Porque es una bestia herida y está dando zarpazos muy fuertes. ¿Está de acuerdo con eso? Sí. Por eso es la inteligencia de nuestro presidente. Nosotros no podemos actuar a la loca. Nosotros tenemos que actuar como lo hace el presidente Maduro, midiendo los pasos. Porque si esa bestia, como ha querido, se nos viene encima y que la hemos detenido. Ha intentado invadirnos y no ha podido. El peligro es la guerra cognitiva, metida a través de los medios, lograr esa guerra que hace que nuestra gente sienta desilusión, desesperanza. Hay que combatirla con mucha historia de Venezuela. Una de mis propuestas, que ayer la hice a la ministra, es el turismo histórico a lo interno. Porque cuando un niño o una niña pasa por el ingenio Bolívar y le cuentan las batallas que allí libró Simón Bolívar, le cuentan el sacrificio de Ricaurte, ve la historia de Hipólita. Un niño o una niña empieza a identificarse. Que le cuenten esa historia épica. Épica. Esa historia épica, edificante de guerreros. Esa historia épica, edificante de la vida. Entonces, eso nos ayuda. Yo hago un llamado a que así como esto, el ministro de turismo me hablaba de la FICBEN, o sea, la de turismo. Pero yo le decía, hay que estimular el turismo interno. Porque el externo que viene nos deja divisa, da a conocer el país. Es muy importante. Pero el interno, si tú no conoces la patria, ¿cómo la vas a defender? Entonces, hay que hacer que las escuelas semanalmente estén haciendo turismo, dando a conocer la riqueza forestal, nuestra fauna, nuestra flora, nuestra historia. Y a todos, para que nos enamoremos. Porque este... No podemos dejar de desenamorarnos, por favor. No podemos dejar de desenamorarnos. Cada día enamorarnos más de nuestra tierra. De este, para mí. ¿Qué es lo que nos gusta del libro? Ay, qué bello. Realmente me gusta la consigna. Leer descoloniza. Porque el drama nuestro, americano y caribeño, es la colonización. Ese es nuestro drama. Así que descolonizarnos con la lectura, con esta invitación a nuestra madre, África, nos va a ayudar muchísimo. Yo invito a los niños, a las niñas. Vi unos libros hermosos de un autor venezolano para los niños y las niñas, para las jóvenes y los jóvenes, para el pueblo. Para mí, creo que no hay nada que pueda llenar más el alma que la lectura. De lo que sea, de nuestra historia, de nuestros cuentos, de nuestra flora. Yo estaba en estos días, revisando un libro sobre flores, estremecedor. Y fui a la feria, miel, café y flores de Miranda. Ay, parecía que uno estaba en el paraíso terrenal. Ay, qué bonito. Con aquellas flores tan hermosas. Entonces, saber cómo se cultivan, cómo podemos en potes, si estamos en apartamentos, en el balcón. Ayer nosotros venimos de un amigo que abrió una cafetería que se llama Café Piro. Y sembró matas de café en el empatio. Uno de esos grandes edificios sembró matas de café. Entonces, nosotros tenemos que aprender a sembrar en el balcón, en el techo, en toda parte de esta Venezuela que lo tiene todo. Y también yo opino, es algo que les digo a ustedes, el mapa. Es bueno que cuando se esté haciendo un evento, detrás esté el mapa de Venezuela que nos dejó Chávez. Que es el mapa azul, que nos rescató toda la parte norte. Hay que la gente lo vea, que lo internalice, que ame esa geografía, que piense. El relámpago del Catatumbo le ofrece el 70% del ozono al planeta. Somos nosotros que lo damos, damos todo el oro, la bauzita, el hierro, los diamantes. Dios mío, no hay lo que nos dé este país para la humanidad. Y sobre todo, Dios, libertad a un continente. Y ahora se ha propuesto, con el chavismo, dar libertad a la humanidad. A la humanidad. Muchísimas gracias, un honor, un gusto, haberla tenido acá en nuestro set en directo, del streaming del canal Cultura Venezuela y de albaciudad.org. Despedimos con este honor de haber tenido a la diputada, militante y activista, María León, María La Leona de Chávez. Muchísimas gracias. Y en algunos minutos, en breve, volvemos por acá. Despedimos este bloque de entrevistas. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.